el mundo es un montón de familias sin comer así en la vía la verdad un desastre y lo hubo que operar yo te voy a hacer una pregunta vos como moriste a yo me suicidé cuando se me termina la guita no yo no yo no a mí me enganchó un amigo con la mujer en la cama y me pegó dos tiros en el pecho si para que lo vivos el sábado las seis el soltero nunca me casé morí morir y soltero no el que se muere que haces no todo eso le da bueno me casé vivía solo un mono ambiente viste con quichilé ahí miraba miraba la familia falcón viste la cosa en blanco y negro primero fui empleado público después me despidieron y después puse una empresa purido y plastificado ¿cómo te fue? me fundé y después me hacía la comida, me planchaba la ropa, le ponía presto viste para sacarle la... pero David ¿cómo te moriste? una gripe mal curada y estoy seguro que tenía la defensa baja claro guarda, guarda que ahí viene ¿qué tal? ¿qué tal? hola ¿y las chicas? ¿eh? no sé, no, no, no había acá no, no pueden sentarse muchachos por favor manden a las chicas ¿a mí? ¿cómo son sus nombres? bueno, la rubia, tan rica, se llama Faustina la pelirroja y la simpática es Faustina sí, muy simpática la pelirroja se llama Ophelia y yo me llamo Paula Paula Ophelia y Faustina ¿quién es Fabián? yo yo Fabián Fabián por no haber llevado una vida licenciosa y disipada se te ha condenado a vivir por toda la eternidad con Faustina no, 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 con Faustina no, no yo lo agarré en la nube 7 lo alcanzó ¿quién es Gustavo? él él Gustavo aquí me sale el peladito es Gustavo por haber llevado una vida licenciosa y disipada Gustavo se te ha condenado a vivir por toda la eternidad con la colorada Ophelia no, pero por favor una oportunidad en la nube 4 lo agarró bueno, yo un premio por la vida que tuve me decía, ¿no? tú eres Alejandro sí, señor esa de la identidad 12 millones 228 305 306 ah, sí, sí en la anterior era así Paula por haber llevado una vida licenciosa y disipada se te condena a vivir por toda la eternidad con Alejandro ¡no! ¡no! ¡colina, no, no! ¡a mí, a mí! ¡no, no, no! ¡pero salí!